Bueno, pues hola a todos, runners. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy estoy aquí en el Palacio del Congreso de Imposiciones de Sevilla y me gustaría hacer un vídeo un poco con una tonalidad algo más seria de lo que suelo realizar a raíz sobre todo de una conversación y un hecho que ha surgido estos días en la red social Facebook y que todo viene porque este domingo se celebró la carrera popular en Saltera. Sí, creo que fue en Saltera. Y allí se presentó un atleta que hace no muchas semanas fue acusado y además se le descubrió que se topaba. El atleta es sevillano, se llama Penti, Penti o Pentinel. Y bueno, pues este chaval actualmente está en proceso de ser juzgado. Además ha sido suspendido y en principio no puede correr ningún tipo de prueba oficial. Sin embargo, pues este fin de semana se presentó en la prueba de Saltera y decidió correrla hasta el punto de que siendo un atleta considerado de élite pues llegó a ganarla. Bueno, pues a raíz de este acontecimiento hubo una persona que en ese momento cuando iba a correr la carrera se dio cuenta de que ese atleta era Penti y que estaba acusado de dopaje y que era una persona que se había dopado. Esa persona se cogió un rebote tremendo. Era una persona también con bastante influencia a nivel deportiva hasta el punto de que atrajo la atención de todos los corredores e incluso denunció a Pentinel frente a las autoridades pertinentes del ayuntamiento así como a los jueces que estaban allí para controlar que eran de la Federación de Atletismo. No se consiguió nada, ya os digo que este atleta corrió, consiguió el primer premio que eran 150 euros en metálico aparte de la mención y el trofeo pertinente. Y bueno, a raíz de todo esto se ha montado un tinglado enorme en Facebook. Un tinglado que nació a raíz del comentario de un corredor popular que criticaba duramente la escasa fuerza o la raquítica ley antidopajo que tenemos en España. Y bueno, un poco la gente pues se tomó la justicia por su mano, empezaron a hacer todos de jueces, empezaron a criticar duramente a Pentinel, a decir barbaridad, a mi parecer barbaridad. Y llegó un momento en el que tuve que intervenir, tuve que decir algo que yo creo que la mayoría de personas no tienen en cuenta y es que personalmente no estoy de acuerdo con que haya personas que se dopen. Es una práctica ilícita, es una práctica ilegal, es una trampa. No es correcto hacer eso, ni es ético ni es legal. Pero tampoco estoy de acuerdo en penar duramente o en no parar de criticar o en utilizar una red social como Facebook para atacar directamente a todos esos atletas que han decidido tomar un mal camino y a los que realmente no se les está dando una segunda oportunidad o no se les está dando el don de redimirse. Total, que intervení y comenté que básicamente tocarse está mal, la práctica del doping es errónea, pero que sin embargo no tenemos en cuenta las motivaciones que llevan a esas personas a llegar a ese punto. No tenemos en cuenta que vivimos en un país que no invierte en el atletismo, que no invierte en esos deportes que actualmente están considerados como minoritarios, mientras que se gastan enormes cifras de dinero en otros deportes que a lo mejor copan lo que son las becas, lo que es el dinero nacional. Tampoco se tiene en cuenta que parte de las motivaciones de esos atletas sea sobre todo esa no inversión, es decir, esa falta de recursos, esa falta para poder hacer del deporte su profesión. O incluso no se tiene en cuenta que a lo mejor hay malas compañías que los incitan a llevarlos por ese camino, o tampoco tienen en cuenta que realmente doparse no es la fórmula mágica que te convierte en el crack, que te hace ganarlo todo. El dopaje es un empujón extra, es una práctica deportiva nociva y legal que te ayuda, sí, pero que si tú no haces unos entrenamientos, si tú no tienes una predisposición genética, si tú no tienes X factores, el doparse no va a conseguir que pases de ser un corredor popular a ganar todas las carreras. Por tanto, desde ese momento en Facebook, pues al comentar yo eso, ya empezó la gente un poco a atacar a mi persona, a decir cosas como que no tenía ni puta idea de lo que representaban los valores del deporte, que no tenía ni puta idea del deporte ni de dignidad, etc. Total, que al final yo me fui a la cama bastante cabreado, muy muy cabreado, porque esas mismas personas que alegaban que no sabían lo que eran los valores del deporte, estaban actuando de forma bastante irrespetuosa, bastante dura y bastante agresiva, pero no solamente con mi persona, sino a nivel general. Total, que ya hubo un momento en el que dije, mira, voy a parar, voy a dejarlo, pero sin embargo tenía ganas de hacer este vídeo un poco para fomentar la reflexión, que pensemos hasta qué punto las autoridades son las que tienen realmente que intervenir en este tipo de situaciones, no los propios corredores populares o los propios corredores, que envueltos en la masa, escudándose en el efecto masa, en el efecto poblacional, que si tú dices esto, yo también lo voy a decir, se escudan y se van atacando unos a otros, que hay que endurecer las leyes antidopajes, por supuesto, pero no hacemos nada cogiendo y machacando de forma hostil y dura a los deportistas que han decidido tomar esa práctica y ese mal camino, y sobre todo que si no somos respetuosos entre nosotras, si no somos más o menos leales o tenemos un mínimo de solidaridad, tenemos un mínimo de cariño, de respeto, de trato amable entre nosotros, que somos los corredores populares, es decir, lo que le damos la vidilla a este deporte, aparte de los atletas de élite que son personas contadas, si nosotros no llegamos a este punto, ¿quién lo va a hacer? Por tanto, es un poco eso, invitaros a la reflexión, invitaros a que no condenéis directamente a la gente que se dope y los bufguéis de forma directa y tajante a modo de que te has dopado eres malo sin saber qué ha llevado hasta ese punto y el por qué esa persona ha seguido manteniendo ese tipo de prácticas, que tengamos en cuenta que el doping es una práctica que lleva muchísimos años realizándose, que no es algo nuevo, es decir, que ya viene desde los años 60 hasta aquí y que muchas veces son los propios gobiernos los que tienen la influencia, son ellos mismos los que controlan, los que incitan e incluso los que manipulan los medios, los que manipulan todo este proceso del dopado. Así que nada, espero que el vídeo os haya hecho muy largo, os dejaré en la descripción toda la información al respecto, un breve resumen, supongo que terminaré escribiendo alguna entrada sobre ello y por supuesto por mi parte, por parte de mi persona, de Emilio Delgado, no como Medrani, sino como Emilio Delgado, por supuesto contra el dopaje de tolerancia cero, por supuesto el dopaje es una práctica que no se debe realizar y que espero que en un futuro la cosa vaya mejor. Un saludo, runners.